... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Ciencia y Birra... ...aquí de la Agrupación Astronómica de Casteldefel. Hoy tenemos la suerte de contar con David Paredes... ...que nos va a hablar sobre una novela... ...que tuvo un gran éxito internacional... ...ya lo explicará él un poco, supongo, cómo empezó la misma... ...que si no recuerdo mal, empezó en Amazon o algo similar... ...vendiéndola casi individualmente... ...y luego ha llegado a ser todo lo que ha llegado a ser... ...y creo que, bueno, que no explico mucho más... ...porque él seguramente lo va a explicar mucho mejor... ...porque él ha escrito muchos más libros... ...y creo que alguno de ellos, igual, en alguna charla posterior... ...también hablamos del mismo, porque es sugerente... ...en cuanto a algunas posibilidades sobre temas de ciencia... ...que a mí me parecen de interés... ...y nada, ya sin nada más, David, tú mismo, gracias. Hola, bueno, yo soy medio nuevo aquí en la agrupación... ...mi nombre es David Paredes, vengo, como le explicaba a la escena antes... ...vengo de Madrid originalmente, estuve haciendo... ...soy físico, hice mi doctora en Inglaterra... ...después me venía aquí por amor, básicamente... ...estoy casado con Federica Abiduini, que algunos ya la habéis conocido... ...en el pasado, y actualmente trabajo como director científico... ...en una empresa que hace satélites. Entonces, me viene muy bien, porque... ...habla mucho del espacio y de tecnología espacial... ...entonces quería compartir con vosotros, habiendo visto la charla de Nico online... ...porque no pude verla aquí en persona... ...me viene muy bien un poco la estructura que vi, me gustó que... ...hablaron primero un poquito sobre el autor... ...y después, ¿cuántas de vosotros os habéis leído el libro? ...o escuchado el audiolibro? ¿Quién ha visto la peli? La peli sí. Ah, vale, la peli, la hemos visto todos prácticamente, perfecto. Bueno, hay algunas pequeñas diferencias... ...justificables. Entonces, lo que... ...digamos, lo que me gustaría hacer un poco más de hincapié... ...son cosas que a mí, como científico... ...y como, bueno, casi reconvertido a ingeniero... ...si hubiese alguno de mis compañeros en la charla... ...no diría nunca jamás esto... ...pero, lo que a mí me llamó la atención... ...y temas que me resultan interesantes a mí... ...pero en realidad... ...yo aquí estoy un poco como... ...el que vehicula un poco esta conversación... ...pero me gustaría que fuese una conversación lo más abierta posible. O sea, que no... ...como decía... ...como decía Alfonso... ...os iba a dar una pequeña pincelada... ...sobre el autor, Andy Wire, que es un programador... ...inició la publicación del marciano... ...autopublicado en su web por fascículos... ...que para aquellos... ...en su web... ...en vez de ese... ...no, no, no... ...él hacía... ...tenía un blog... ...entonces él se iba escribiendo por fascículos... ...y sus lectores... ...a veces le decían... ...oye, que esto no está muy bien y tal... ...entonces... ...lo iba corrigiendo... ...lo iba corrigiendo... ...y... ...y la historia es... ...esto lo cuenta él... ...la historia es que... ...una vez que lo acabó... ...le preguntaron... ...oye, mira... ...estaría muy bien tener un e-book... ...entonces dijo... ...vale, pues... ...lo cogió, lo puse en formato de pub... ...y en Mobi... ...y lo subí a la web... ...y entonces... ...ya, era todo gratis... ...y entonces llegó ahí y dijeron... ...vale, pero... ...es que yo esto de la tecnología... ...yo muy mal... ...¿puedes hacer alguna manera que esté... ...yo qué sé... ...en mi Amazon... ...en mi Kindle? ...y dijo... ...vale... ...o sea, que fue a Amazon... ...y la cosa es que no le dejan publicarlo gratis... ...porque Amazon... ...su modelo de negocio es... ...lo tienes que poner por lo menos un dólar... ...bueno, 99 céntimos de dólar... ...así que lo puso esto por el mínimo... ...y resulta... ...bueno, ahí empezó a generar tracción... ...empezó a tener un poco más... ...hasta que llegó a la lista de los 10 libros más vendidos... ...dentro de la ciencia ficción y tal... ...y entonces ahí explotó... ...explotó la historia... ...se le acercaron... ...casas de publicación... ...en formato... ...árbol muerto... ...y... ...y después, claro... ...el formato libro... ...después la película... ...y todo... ...vale... ...de hecho... ...la película... ...no... ...no es que sea así tal cual... ...una vez que... ...una vez que... ...una vez que empezó a publicarlo en libro... ...se le acercó... ...20th Century Fox... ...y compró las opciones... ...para hacer la película... ...eso quiere decir básicamente como que... ...que durante un tiempo... ...si decidiesen... ...podrían hacerlo... ...pero al parecer... ...solamente uno de cada 200... ...de estas opciones... ...acaben transformándose en película... ...pero total... ...cuando le dijeron... ...no, no... ...Ridley Scott está interesado... ...pues ya está... ...entonces... ...Ridley Scott... ...Dios... ...sí... ...entonces... ...le dijeron esto... ...pues él... ...estaba un poco contento... ...aún así... ...pues él... ...siguió trabajando de programador... ...hasta que llegó un momento... ...en que ya... ...su vida no le daba... ...¿sí... ...entonces... ...pues esto... ...es un poco la historia... ...de cómo se acabó publicando... ...este libro... ...una cosa... ...lo de... ...publicarlo por fastículos... ...esto es una de las cosas... ...que hace... ...un par de... ...birresicencia... ...estuvimos hablando... ...sobre Viaje a la Tierra a la Luna... ...y hablamos sobre... ...cómo se publicaba... ...Julio Verne... ...que era por fastículos... ...en revistas... ...entonces... ...es curioso... ...que este también... ...tenga una analogía... ...y que mucha gente... ...de hecho... ...le recuerda... ...a cómo escribía Julio Verne... ...de hecho... ...en... ...yo tengo dos ediciones... ...pero yo me lo leí... ...primer en inglés... ...y dije... ...bueno pues... ...como voy a hablarlo aquí en español... ...pues me lo compré en español... ...y en la introducción... ...además de ser muy curioso... ...lo estaba comentando con Alfonso... ...que... ...más de la mitad de la introducción... ...no habla del libro... ...habla de la fantasía... ...y de cómo la fantasía... ...le está quitando público... ...a la ciencia ficción... ...pero después... ...lo compara... ...con los grandes... ...y los clásicos... ...de la ciencia ficción... ...como diciendo... ...mira... ...esto puede hacer renacer... ...la ciencia ficción... ...y a mí... ...a mí sinceramente... ...me gusta mucho... ...y yo habiendo leído Julio Verne... ...solamente... ...el prólogo es de Miquel Barceló... ...ah... ...que me dijo un poco... ...que no se la hay... ...el prólogo es de Marx... ...que ha visto muchos... ...y muchas veces conocidos... ...pues... ...pues sí... ...a mí... ...yo he leído Julio Verne... ...nada más que de mayor... ...pero a mí... ...me recuerdo un montón... ...a la manera de hacer las cosas... ...mutatis mutandis... ...con el conocimiento de la época... ...y una manera un poco más moderna... ...de relatar las cosas... ...si me permites... ...recordar que... ...también Julio Verne... ...iba cambiando las cosas... ...a medida que iban corrigiendo... ...efectivamente... ...es decir... ...lo digo porque... ...eso de publicar... ...pues partículas... ...en temas de triuncia... ...está bien... ...en el sentido de que... ...de aquí también... ...también es muchísimo... ...la pata... ...de hecho cuando lo publicó... ...en formato libro... ...le dio una revisión... ...porque yo creo que ya ahí... ...contactaron con NASA... ...y con tal... ...y le dieron un poco de revisión... ...dicho por un astronauta... ...dice... ...yo a mí... ...no me gustó tanto... ...haciendo chascarrillo... ...a mí no me gustó tanto... ...porque me empecé a leer el libro... ...y dice... ...jo... ...es que... ...esto es como volver al trabajo... ...como volver al trabajo... ...¿sí? ...entonces... ...es bastante realista... ...y es bastante... ...familiar... ...para una persona que se dedica... ...a estas cosas... ...o sea que... ...en ese sentido... ...no sé... ...a mí me resultó muy interesante... ...pero bueno... ...voy a tomar... ...al contrario que... ...lo que hace en el libro... ...voy a tomar... ...la misma... ...eh... ...la misma dirección que toman en la película... ...que primero os voy a contar... ...que son las misiones Ares... ...o sea... ...el marciano de qué va... ...el marciano te habla la historia de... ...un astronauta... ...Mark Watney... ...de estas misiones Ares... ...de la misión Ares 3... ...y estas misiones Ares... ...son misiones que... ...llevan personas a la Luna... ...y las traen de vuelta... ...eso es importante... ...porque hay mucha gente por ahí... ...que dice... ...vamos a llevar a gente a Marte... ...a lo mejor no vuelven... ...no, no, no... ...estas misiones Ares son... ...ir a la Luna... ...eh... ...ir a Marte... ...y volver... ...¿sí? ...y entonces... ...esto... ...esto es lo que se llama... ...un diagrama de CONOPS... ...que es... ...eh... ...la... 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 ...con... ...no me sale ahora... ...pero operaciones... ...concepto de operaciones... ...perdón... ...entonces la manera... ...la manera en que funcionan estas misiones... ...ya habéis visto la peli más o menos... ...¿no?... ...pero la manera en que funcionan las misiones... ...aunque no lo explican muy bien... ...es que... ...tú primero... ...te construyes... ...una nave... ...en el espacio... ...que sea capaz de llegar a Marte y volver... ...varias veces... ...porque las vas a utilizar en muchas... ...en muchas de las misiones... ...vale... ...pues tienes una nave ahí... ...que está en... ...la Tierra... ...y que de vez en cuando te la llevas a Marte... ...vuelve... ...y sigue en la Tierra... ...te la llevas a Marte... ...vuelve... ...sigue en la Tierra... ...y así sucesivamente... ...¿vale?... ...esta es la Hermes... ...después... ...ensamblas... ...lo que se llama... ...el... ...el... ...en castellano... ...que es el vehículo de ascenso a Marte... ...o sea que... ...este es un vehículo... ...que tú lo pones en la superficie de Marte... ...y es lo que te va a hacer que despegue... ...y que llegue a la Hermes de nuevo... ...para hacer la vuelta de Marte... ...vale... ...y después... ...bueno... ...tienes que enviar... ...un potorrón... ...de equipo... ...para que la gente pueda vivir... ...pueda comer... ...y pueda hacer lo que tiene que hacer allí... ...entonces eso son... ...unas 13 o 14 misiones... ...que haces antes... ...de enviar a la tripulación... ...y lo que envías a la tripulación... ...es un poco como las misiones Apolo... ...vale... ...básicamente tú lo que llevas es... ...un cohete enorme... ...con un par de naves... ...enganchadas... ...en este caso lo que tienes es un... ...módulo de descenso de Marte... ...o sea... ...Mars Descent Vehicle... ...vehículo de descenso a Marte... ...que es básicamente... ...algo... ...que... ...hace que la caída no te estrelles... ...fundamentalmente... ...y después... ...además también la Hermes tiene la Orión... ...que es lo que... ...cuando después vuelves a la Tierra... ...lo que te permite... ...bajar a la Tierra... ...vale... ...o sea que... ...tienes que pensar que... ...tú llegas a Marte... ...no te tienes que estrellar... ...después tienes que salir... ...y después tienes que llegar a la Tierra... ...vale... ...entonces tienes estas tres... ...otras cositas... ...y... 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 ...de aquí... ...creo recordar que nada más interesante... ...bueno... ...hay gente que... ...que hace analogías sobre... ...a qué... ...cómo serían estas... ...estas misiones... ...si os acordáis en las misiones Apolo... ...vale... ...el de descenso y el de ascenso... ...es el mismo vehículo... ...¿sí? ...es aquel cacharro que... ...que está todo escrito en... ...en... 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 ...Mailar y... ...y... ...y que baja... ...y que después... ...en realidad sube... ...pero se quedan las patitas abajo... ...¿sí? ...fundamentalmente... ...pero básicamente... ...las cosas importantes... ...es que la Hermes... ...tiene motores iónicos... ...vale... ...actualmente como se hace... ...la mayor parte de estas misiones... ...casi todas las misiones... ...que se llevan al espacio... ...que fundamentalmente son satélites... ...de uno u otro tipo... ...son... ...misiones que... ...básicamente le dan... ...un montón de potencia... ...y después los dejan que vaya el solo... ...hasta donde tiene que llegar... ...o a lo mejor cuando llega... ...a otro cuerpo celeste... ...le pega otro... ...espinta... ...otra patada básicamente... ...otra fuente de potencia... ...y después... ...de nuevo... ...no hace nada... ...el Hermes... ...que es algo interesante... ...tiene unos... ...unos motores iónicos... ...que lo que hacen es que te dan... ...muy muy poquita aceleración... ...muy muy poquita... ...como 2 milímetros por segundo... ...cuadrado... ...o sea que... ...en 5 segundos... ...llegas a... ...casi un centímetro... ...por metro... ...un centímetro por segundo cuadrado... ...es muy muy poquito... ...pero si esto lo haces durante... ...meses... ...pues puedes llegar muy lejos... ...¿sí? ...lo que pasa es que no te da... ...no te da ese golpetazo... ...y te te lo da... ...sino que vas muy muy lentamente... ...y bueno... ...después tienes el vehículo de ascenso a Marte... ...vehículo de ascenso a Marte... ...y después también otra cosa importante... ...que tendremos que ver en esto... ...es el hub... ...que es el habitáculo... ...donde van a vivir los astronautas... ...cuando lleguen a Marte... ...esta es la Hermes... ...tal y como está en la peli... ...esto es el habitáculo... ...tal como está en la peli... ...y este es el vehículo de superficie... ...tal como está en la peli... ...¿vale? ...porque en la superficie la idea es que bueno... ...se diesen unos pasitos por allí... ...cogiesen unas cuantas muestras por allá... ...y se los trajesen de vuelta... ...¿vale? ...voy a utilizar... ...algunas imágenes de la peli... ...voy a poner un par de clips de la peli... ...porque me parecen interesantes... ...pero bueno... ...la mayor parte no... ...entonces... ...una órbita de inyección transmarciana... ...esto es muy bonito... ...entonces yo cuando estaba en física... ...en segundo de física... ...te decían... ...bueno... ...si tú tienes un cuerpo... ...que está en una órbita casi circular... ...en realidad puede ser elíptica... ...pero casi circular... ...y después tiene otro cuerpo... ...en una órbita casi circular... ...tú te puedes encontrar una elipse... ...que coja desde una parte de la órbita de una... ...hasta otra parte de la órbita del otro... ...de tal manera que... ...esta elipse sea tangente... ...digamos... ...a esta primera órbita... ...y tangente a esta segunda órbita... ...esto es lo que se llama... ...la... ...la... ...órbita de transferencia de Hoffman... ...¿vale? ...pero esto... ...estas órbitas... ...que son las que se utilizan normalmente... ...necesitan... ...un montón de potencia a la ida... ...y un montón de potencia a la vuelta... ...porque... ...si tú quieres... ...desde aquí volver aquí de nuevo... ...le tienes... ...bueno... ...le tienes que volver a dar... ...otro montón de energía... ...para la transferencia de Hoffman... ...y eso querría decir que... ...tú no puedes tener un vehículo... ...como la Hermes... ...que va muy poquito a poquito... ...acelerando... ...pero que no requiere casi combustible... ...sino que tendrías que tener... ...otro cohete... ...prácticamente similar... ...al que necesitas para levantar... ...y lo tienes que tener ya en órbita... ...entonces... ...este tipo de... ...de... ...de arquitecturas... ...que hacen en el Marcielo... ...son interesantes por eso... ...y bueno... ...el plan... ...el plan... ...original que tenía... ...a ver si soy capaz de ponerlo... ...ahí... ...entonces... ...el plan original es que bueno... ...pues... ...sale desde... ...la Tierra más o menos aquí... ...llega Marte... ...en un ratito... ...se queda un ratito... ...y después... ...vuelve... ...a la Tierra... ...plan... ...tarda más o menos un año... ...y... ...pues... ...tarda como... ...370... ...o 90 días... ...más o menos... ...¿sí? ...entonces... ...eso es bastante menos... ...de lo que se plantea actualmente... ...cuando uno piensa en... ...misiones a Marte... ...cuando la gente habla de misiones a Marte hoy... ...piensa en un par de años... ...por lo menos... ...¿vale? ...o sea que... ...ya... ...resulta interesante... ...esto habría sido así... ...o sea... ...la misiones a Ares es... ...yo llevo a mis chicos... ...desde la Tierra hasta Marte... ...se quedan allí 21 días... ...y se vuelven... ...31... ...verdad... ...un mes... ...y se vuelven... ...¿qué es lo que ocurrió? ...pues lo que ocurrió... ...y lo que da... ...y lo que da pie a esta película... ...es que hubo una tormenta de arena... ...que... ...prácticamente... ...hizo... ...que la tripulación... ...se tuviese que marchar... ...y que en todo este proceso... ...de moverse desde el habitáculo... ...hasta el vehículo de ascenso... ...pierden a uno de los astronautas... ...porque hay una antena... ...que coge... ...pom... ...le golpea... ...se marcha... ...de la vista... ...lo intentan encontrar... ...pero no hay manera... ...lo buscan... ...pero no hay manera... ...entonces... ...básicamente... ...la... ...la manera en que se ve esta órbita... ...es muy muy parecida a la otra... ...o sea, empezamos... ...prácticamente... ...desde el mismo lugar... ...con esta misión que llega ahí... ...pero ahora... ...el tiempo que se queda en Marte... ...es muy cortito... ...y después... ...vuelve a la Tierra... ...incluso antes... ...pues como unos 20 días antes... ...de lo que tocaba... ...en teoría... ...¿vale? ...y aquí... ...es en este punto... ...en realidad... ...donde comienza el libro... ...¿vale? ...es toda esta historia... ...en el libro... ...no te la cuentan... ...te la cuentan más tarde... ...pero bueno... ...aquí es donde empieza el libro... ...Sol 6... ...la primera semana... ...y es... ...a mí me encanta... ...esta introducción... ...porque... ...te presenta... ...cómo va a ir el libro... ...y te presenta ya... ...el carácter de Mark Watney... ...o sea... ...tú ya le ves... ...que este señor... ...es un cachondo... ...es un cachondo mental... ...¿sí? ...o sea... ...él se toma las cosas... ...con mucho humor... ...y se toma las cosas... ...como... ...tiene un humor así... ...un poco sarcástico... ...un poco ácido... ...pero... ...es esto... ...o sea... ...de repente se da cuenta... ...de que... ...las cosas no van bien... ...y que probablemente... ...se va a morir en Marte... ...¿sí? ...entonces... ...tú pensa... ...pensad esto... ...o sea... ...tú... ...haces un diario... ...¿vale? ...estás haciendo un diario... ...visual... ...en el que dices... ...mira chavales... ...probablemente... ...me iba a morir aquí... ...pero yo voy a intentarlo... ...ah... ...vamos a intentarlo, ¿no? Y... ...bueno... ...objetivo... ...del libro... ...vamos a sobrevivir... ...pero... ...¿cómo sobrevivimos, no? ...porque... ...yo estoy aquí... ...aislado... ...y... ...y aquí... ...los únicos que van a venir... ...no van a venir a buscarme a mí... ...porque... ...se tarda la vida... ...entonces... ...mi mejor apuesta... ...es llegar... ...a donde llegarían los astronautas... ...de la siguiente misión... ...en unos tres años... ...¿sí? ...que es el Ares 4... ...la siguiente misión... ...esto es el mapa que estaba... ...que está al principio del libro... ...te lo ponen... ...el Ares 3 está aquí... ...y el Ares 4 está aquí... ...bueno... ...aquí, más o menos... ...¿sí? ...de hecho... ...de hecho... ...el vehículo de ascenso... ...por todas las historias... ...ya está ahí... ...porque resulta que el vehículo de ascenso... ...esto no lo he dicho... ...la tripulación de la misión anterior... ...aterriza... ...el vehículo de ascenso... ...de la siguiente misión... ...que es lo primero que está... ...es lo primero que llevan allí... ...el vehículo de ascenso... ...porque... ...en el caso de que el vehículo de ascenso... ...no esté bien... ...pues tienen que lanzar otro... ...es lo primero que hay que lanzar... ...¿sí? ...total... ...que el vehículo ya está allí... ...dijo... ...ah, mira... ...son cuatro años... ...y... ...tengo... ...3200 kilómetros que recorrer... ...sí... ...para... ...ten en cuenta que ellos... ...tienen un vehículo de superficie... ...pues que... ...eran 200 kilómetros... ...los que se esperase que... ...aquello iba a... ...a viajar... ...más o menos, ¿no? ...entonces, bueno... ...vamos a hacer aquí una... ...una cosa... ...vamos a intentar hacer un análisis... ...de qué quiere decir sobrevivir... ...no vale... ...no vale sobrevivir, sobrevivir... ...tienes que ser... ...sobrevivir... ...pues si vas a estar allí... ...cuatro años... ...no te puede faltar... ...ninguna de estas cosas... ...no te puede faltar aire... ...ni agua, ni comida... ...ni calor y descanso... ...cobijo... ...bueno, de hecho esto lo he cogido un poco... ...de la pirámide de... ...de necesidades de Marslow... ...que en las ciencias sociales... ...pues se utiliza, ¿no? ...para describir el bienestar y demás, ¿no? ...y voy a hacer... ...incapié en un par de estas cosas... ...a nivel técnico, cómo lo hacen... ...pero cómo lo hacen en las misiones espaciales... ...y no solo en las misiones espaciales, ¿vale? ...entonces, básicamente... ...tú tienes que tener todo esto... ...para cuatro años... ...con las cosas que tienes ahí... ...entonces... ...a nivel de aire... ...el aire... ...ellos te lo explican en el libro... ...cómo funciona... ...pero fundamentalmente... ...para que nos entendamos... ...si tú necesitas aire... ...en una misión espacial... ...tienes que tener dos fuentes de aire... ...de aire en general, ¿vale? ...una de ellas es algo... ...que te permita tener el aire bien... ...con electricidad... ...pero que no gaste nada... ...o sea, que puedas tenerlo... ...infinitamente funcionando... ...si ocurriese... ...si no pasa nada... ...y después... ...como van a pasar cosas... ...mientras que lo arreglas... ...necesitas otra fuente... ...que funcione... ...o sea, algo que te funcione... ...mientras que el otro está... ...roto... ...¿sí? ...esto de hecho también... ...exactamente lo mismo... ...lo hacen en los submarinos... ...los submarinos nucleares... ...por ejemplo... ...tienen sistemas... ...prácticamente idénticos... ...a los que se ven en la Estación Espacial Internacional... ...a los que se ven más o menos... ...describen en esta misión... ...y de hecho... ...a nivel de aire... ...las dos componentes más importantes... ...para nosotros... ...son... ...generar oxígeno... ...respiramos oxígeno... ...¿vale? ...y expiramos CO2... ...pero resulta que... ...si tienes demasiado CO2... ...te mueres... ...si no tienes suficiente CO2... ...te mueres... ...si tienes demasiado O2... ...te mueres también... ...O2, oxígeno... ...¿vale? ...a nivel de eliminar CO2... ...¿vale? ...tenemos por ejemplo... ...en la ISS... ...el Carbon Dioxide Removal Assembly... ...o sea... ...tienes un sistemita... ...que lo que hace es que va quitando CO2... ...de tu atmósfera estanca... ...después... ...tienes... ...en tus trajes... ...de estos que se ponen... ...para hacer las salidas... ...los viajes extravehiculares... ...eh... ...tienes unas... ...unas latitas... ...con un polvito de hidróxido de litio... ...en el que tú... ...el aire pasa y... ...se queda con ese dióxido de carbono... ...y se lo queda ahí... ...así que... ...ya no tienes tanto en la atmósfera... ...que estás respirando, ¿no? ...y después hay otros sistemas... ...que... ...que funcionan también muy bien... ...que... ...pero requieren mucha energía... ...¿vale? ...y a nivel de generar... ...eh... ...oxígeno... ...pues bueno... ...tienes dipósitos de oxígeno... ...pues tanques como los de... ...como los de hacer submarinismo... ...y después... ...si tienes agua... ...porque necesitas agua... ...pues puedes hacer electrolisis... ...que tú coges electrolisis... ...coges una batería... ...le pones dos... ...electrodos... ...y básicamente separas... ...la molécula de... ...de agua... ...en... ...hidrógeno... ...y oxígeno... ...y te quedas con el oxígeno... ...y te tienes que arreglar... ...alguna manera de que el hidrógeno no te mate... ...¿vale? ...pero esa es otra historia... ...de hecho... ...esto... ...si uno hace electrolisis... ...por ejemplo... ...en agua de mar... ...se genera... ...cloro... ...que es tóxico... ...entonces... ...bueno... ...básicamente necesitas purificar el agua y todo esto... ...y ahora... ...a qué voy a hacer... ...como yo sé que aquí... ...antes se ha dicho friki... ...yo no quería decir friki... ...pero... ...personas muy interesadas en estos temas... ...¿vale? ...voy a hacer... ...a ver quién me sabe decir... ...qué es esto... ...esto es una chapuza... ...esto es una chapuza... ...esto es una chapuza... ...alguien lo tiene que saber... ...venga... ...el filtrado de aire... ...el filtrado de aire de algún sitio... ...¿sí? ...bueno... ...esto es la chapuza... ...que salvó a los astronautas del Apolo 13... ...esto es... ...las latitas... ...de hidróxido de litio... ...que estaban en el módulo de servicio... ...pero... ...como los astronautas... ...básicamente el módulo de servicio... ...se había quedado sin energía... ...entonces se movieron al módulo lunar... ...¿habéis visto la peli por lo menos? ...se iban al módulo lunar... ...pero en el módulo lunar... ...no estaba hecho para que hubiese... ...tres astronautas ahí... ...sino solamente dos... ...entonces... ...enseguida el dióxido de carbón... ...empezaba a llenarse de dióxido de carbón y tal... ...entonces necesitaban... ...el módulo de servicio... ...sí que tenía manera de esto... ...pero sus filtros... ...y los de aquí... ...eran diferentes... ...entonces tuvieron que hacer una chapuza... ...para poder sobrevivir... Entonces... ...fundamentalmente... ...el aire... ...se podría... ...así es como se... ...así es como se obtiene el aire... ...en una misión normal... ...¿vale? ...luego iremos un poco más a... ...pero bueno... ...el aire... ...haciendo un poco de MacGyver... ...lo tiene... ...porque tiene el hub... ...que tiene uno de esos... ...para cuatro años... ...para cuatro años el aire tiene... ...de sobra... ...porque bueno... ...el hub... ...que es este... ...el habitáculo... ...como tiene uno de esos sistemas... ...que recirculan... ...y que reciclan... ...y que todas estas cosas... ...le van... ...y el total tiene... ...eh... ...eh... ...latitas de litio... ...como para... ...para toda la vida... ...para... ...porque eran seis astronautas... ...allí han estado solo dos... ...un solo... ...solo uno... ...básicamente le da... ...la matemática le da... Y ahora, bueno, necesitamos... Pero, pero, de lo que inspiramos, en realidad devolvemos casi todo. Lo cual es muy curioso, porque yo me esperaría, digo, bueno, yo cojo oxígeno y lo que yo exhalo casi no tiene oxígeno. Pues no, en realidad lo que coges del oxígeno es muy poquito, muy poquito. Y por eso funcionan todas estas cosas. Por eso funcionan estas cosas. Pero, pero fíjate, ese poquito, si no lo repones, estás fastidiado. ¿Calor y descanso? Bueno, tienes el hub, o sea, que allí tiene sus camitas, tiene su manera de tener calor, todo perfecto y maravilloso. Vale. El agua y la comida, tenemos un problema, que para aquellos que han visto el libro han leído esto. Entonces, básicamente tenemos aire. Bien. ¿Agua? Pues sí que tenemos. Porque tenemos el purificador de agua, o sea, que todo el agua, al final somos un sistema... Si eso es un sistema cerrado, toda el agua que usas sale, ¿sí? Tú lo recoges, lo limpias y te lo bebes de nuevo. Es agua. Todas las moléculas de agua son iguales. Eso dicen los químicos. Eso dicen los químicos. Y además tienes 300 litros de agua. Porque puedes. Tienes 300, un tanque de 300 litros. Vale. Tienes el hub, tienes vehículos de superficie, o sea, tienes cobijo y tienes energía, porque ahí, bueno, da el sol. Tienes placas solares, entonces puedes hacer. Pero comida le quedan solo para 400 días, haciendo acopio de todo lo que tiene. Esto es un problema. ¿Vale? Porque recordemos que tenías que durar 4 años. ¿No? Entonces, bueno, cultivamos patatas, porque son americanos, entonces o es maíz o son patatas. ¿Vale? Fundamentalmente. Entonces, patatas. Pero claro, a mí me encanta, esto es una de las frases que a mí más me gustan de este libro. Dice, durante un millón de años, en la superficie de Marte, el suelo ha perdido todo el agua. No lo ha perdido. Se ha quedado en el suelo, en las rocas y tal. ¿Vale? Puesto que soy diplomado en botánica, estoy bastante seguro de que las plantas necesitan el suelo húmedo. Para crecer. Y ya no digamos de las bacterias. ¿Vale? Que tienen que vivir en ese suelo para empezar, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos raciones para 4 días y tenemos agua, con el purificador y los 300 litros. Y necesita cultivar patatas, que requieren agua. O sea, que ya estaba un poquito justo, pero... Y 368 litros de agua para el suelo y 50 litros. O sea, no salen las cuentas. No salen las cuentas. Entonces, y aquí, a mí me encanta, es la táctica que voy a utilizar durante todo el libro. Y que es uno de los puntos que a mí me resultan que más conectan conmigo. Porque yo, cuando estuve haciendo el doctorado, pues me tenía que poner a resolver problemas a cosas que todavía no estaban hechas. Como si tú tienes un producto, por ejemplo, si te quieres peinar y tienes un peine, pues te peinas. Pero si no tienes un peine, ¿qué haces? Pues bueno, a lo mejor coges un trozo de madera, unos clavos, los pones y te peinas. Pues bueno, la táctica que utiliza durante todo el libro es la táctica de MacGyver. Que es, vamos a utilizar las cosas, pero no de la manera que se supone que tienen que ser usadas. Sino de... indebidamente. Y esto es lo que va a llevar el libro hacia adelante. Porque el hecho de usar estas cosas que va a utilizar, le va a resolver un problema, pero le va a crear otro. Y después le va a resolver un problema y le va a crear otro. Y así sucesivamente hasta el final del libro. ¿Vale? O sea, esto es como la táctica que utiliza el escritor y Mark Watney. Por ejemplo, el ejemplo que digo yo, bueno, pues ¿cómo vamos a crear agua? Vale, pues el agua se puede hacer, igual que con la electrólisis, tú puedes coger y separar el agua en oxígeno y en hidrógeno. Tú puedes coger el oxígeno y el hidrógeno, juntarlos, quemarlo y te da agua. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo generó oxígeno? Pues mira, es que tenemos un oxígeno en el vehículo de ascenso a Marte. Tenemos un oxígeno que se quedó en tierra, porque el vehículo ascenso a Marte se lo llevó a la tripulación, pero quedó una parte en tierra, pues como las patitas del Apolo, que obtiene CO2 de la atmósfera marciana. Vale, pues tenemos CO2 y entonces ahora CO2 es carbono y dos átomos de oxígeno, entonces yo los puedo separar mediante procesos químicos, físicos, bla. Y entonces los separamos y creamos oxígeno. Vale, pues tenemos oxígeno. Pero el hidrógeno es harina de otro costal, porque el hidrógeno lo que hace es básicamente utilizar combustible de cohetes. Que el combustible de cohetes tiene la particular propiedad de que le gusta explotar y genera un montón de energía. Entonces, si tú manipulas combustible de cohetes, combustible hipergólico, pues tú podrías separar. Esto tiene hidrógeno y tú puedes hacer una reacción con un catalizador y separas los carbonos del hidrógeno y tal, y te sale lo que tú quieres. Pero eso es una reacción un poco inestable. Inestable. Sobre todo si empiezas a tener un montón de hidrógeno, ahí. Bueno, primero que no te explote. Y después vas a tener el hidrógeno volando por ahí, como lo quemas de manera controlada. Bueno, pues esto da lugar, de hecho, a una explosión, que es en la peli, y cuentan en esto. Entonces, básicamente, es esto, ¿no? Es un problema, te lleva a otro, te buscas la manera de resolver ese problema. O sea, tú tienes el objetivo allí, pero en realidad tú no miras los problemas de manera así a lo grande. Tú miras el problema que tienes aquí, delante. Y después das otro pasito y el problema que tienes delante. Normalmente los ingenieros de la NASA primero planean todo, van pasito a pasito, los ingenieros, cuando se hacen las misiones. Y antes siquiera de poner en práctica esto, miran a ver cuáles son las consecuencias de lo que van a hacer. Y entonces, tarda mucho más, pero al final llega una solución que tiene el riesgo mínimo. Él no se puede permitir esto, porque no tiene el tiempo para pensar todo esto, ni tiene probablemente la capacidad. Entonces él va con los problemas conforme van llegando. Pero ahora, en este punto, vuelve a la Tierra. O sea, recordemos que Mark Watney, para toda la gente, está muerto. ¿No? Mark Watney está muerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como te cuentan en la peli... Como te cuentan en la peli, aparecen estos dos señores, ¿vale? Perdón, perdón. Aparecen estos dos señores, ¿vale? Porque esto es... Yo no entiendo por qué lo han hecho, ¿vale? Pero en el libro se llama Venkat Kapoor, lo que sería una persona de origen indio. Ven, la peli es Vincent Kapoor. Bueno, para mí es Venkat. O Venkat, o como quiera decirse. Entonces están hablando ellos dos, y dicen... ¡Uy, es que tengo un... ¡Qué mala suerte, ¿no? Y dice... Ya, pero bueno, quizá... Está muerto, qué triste. Pero a lo mejor... Como total no lo hemos usado mucho, el hub... De la ARS3, a lo mejor lo podemos utilizar para otra misión. Bueno. Quizás no es la cosa que uno piensa cuando acabas de salir de un entierro de una persona de esta misión. Pero bueno, tú lo... La pela es la pela. ¿Vale? Entonces dijimos, bueno, esto cuesta mucho dinero, nos podemos ahorrar un pico. Y entonces dicen que hagan la foto. Dicen que hagan la foto del lugar para ver si el hub está bien, y todo está en condiciones después de la tormenta. Que debería estar, pero no se sabe. Bueno. Entonces ahí, cuando echan la foto, se dan cuenta de que Mark Watney, pues no está muerto. Y aquí empiezan los problemas. Aquí empiezan los problemas. Porque... No está muerto, pero no le podemos decir nada a la Hermes. Uno diría... Lo explica relativamente bien en el libro, pero uno diría, ¿por qué no le pueden decir nada a la Hermes? Bueno, pues la Hermes son un grupo de personas altísimamente cualificadas, que ya están llorando la pérdida de uno de sus compañeros. Están en el espacio. Tienen por delante de sí 200 días de viaje interplanetario, en una lata, fundamentalmente. Y necesitan estar alerta. Si tú, además, les dices que no está muerto, que no es que le han matado, que eso es lo que piensan ellos, sino que le han abandonado. Eso es peor. Eso es peor. Entonces, una de las cosas que no se suele comentar sobre los viajes espaciales, o sea, el tema del viaje espacial es, vamos a la Luna porque podemos. ¿Vale? Eso es lo que diría Kennedy. ¿Vale? Vamos a la Luna no porque es fácil, sino porque es difícil. ¿Vale? Entonces, la psicología en las misiones espaciales es algo súper importante. Bueno, voy a hacer una analogía que ahora es muy familiar para nosotros. Es probable que durante la pandemia estuviese mucho tiempo en casa con gente con la que no estáis acostumbrados a pasar tanto tiempo. Bueno, no se entrarán ganas de estrujar el cuello a alguien en algunos momentos. Esto no puedes decirlo. ¿No puedes decirlo? Yo sí que lo puedo decir. La psicología en ambientes cerrados es un poco diferente de la psicología cuando ya... Si ya es complicada la psicología de las personas en un ambiente normal, en una vida urbana, en un mundo capitalista, en un mundo... Todo es complicado. Imaginaos personas que tienen el estrés de saber que pueden estar muriéndose en cualquier momento y que tienen que estar al tope de su performance todo el rato. Entonces, ellos, en las misiones espaciales, hacen una preselección brutal, tanto técnica como psicológicamente. Y les entrenan para soportar todo esto. Aún así hay cosas para las que no te pueden entrenar. Entonces, tienen que, digamos, tienen que intentarlo lo mejor. El mejor material que puedan obtener. De hecho, hay, por si a alguien le gusta, existe un término que se llama el cabin fever. La fiebre del cabin sería como un lugar cerrado. Que resulta que la gente, cuando está en habitáculos un poco pequeños y tienen que compartir la vida con otra gente, pues empieza a mostrar síntomas. Esto, irritabilidad, falta de sueño, dolores de cabeza, querer matar a la otra persona. Eso es una cosa normal. Y, de hecho, los animales necesitan, cualquier animal necesita espacio vital. Y, de hecho, se vieron experimentos en los que hacinaron a ratas, por ejemplo, y las ratas se mataron entre ellas. A pesar de que tenían suficiente agua, suficiente comida, suficiente tal, las ratas se mataron. Esto es muy interesante. En Wikipedia podéis ver el experimento 52. Buscáis el experimento 52. Y os cuentan la historia de esto. O sea que, no es solamente agua y comida y tal. Necesitamos espacio vital. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no se lo dijeron a la Hermes? Bueno, es razonable por qué no se lo dijeron. Pero, entonces, llegar al punto. Vale. Somos la NASA. Tenemos a un hombre. Llegamos al punto en el que la NASA se pregunta, ¿no? ¿Cómo nos vamos a comunicar con él? ¿Vale? Y aquí, para el libro, básicamente, desde el punto de vista de la NASA. Pero antes, también me gustaría hacer hincapié en otro pasaje del libro, en el que llevan a dos ingenieros que le intentan explicar al jefe de la NASA, o al jefe de la misión, cómo pueden intentar resolver este problema de la comunicación y demás. Y, fijaos, estos dos, que son ingenieros, dicen, no tiene radio. Y el otro le corrige. No, 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 en realidad, tiene radio, pero no tiene antena. Que, en realidad, básicamente, no tiene comunicación. ¿Vale? Pero uno dice, no tiene radio. Y dice, no, 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 no es que no tenga radio. Es que no tiene antena. Después dice, el más potente tendría que ser 14 veces más 17 veces. Le corrige el otro. Y dice, 14 veces. No, no, son 17. Te olvidas del amperaje, bla, bla, bla. Esto, en reuniones con gente muy técnica, a veces ocurre que se pone a discutir por cosas que son detalles, que no son importantes. Pero que, para estas personas técnicas son muy importantes. Y es importante ser preciso. De hecho, mucha gente que hace ciencia y que hace divulgación está en una lucha constante entre el querer ser preciso y el poder ser divulgativo. Ameno. Y hay veces en que tienes que sacrificar la precisión por el contenido del mensaje. El detalle a veces no importa. A veces importa mucho. Pero la mayor parte de las veces no importa tanto. Y en este pasaje se ve muy bien, ¿no? ¿Cuántos sistemas de comunicación tiene? Cuatro, tres, no son cuatro. No, es que la definición no... Ya está. Esto, yo me lo... Día a día. Esto es el pan nuestro de cada día. Pero bueno, ahí lo refleja muy bien en el libro. Ahora vuelven a Marte. Y entonces tienen, pues... Pues tienen... Espérate, ¿por qué he puesto esto aquí? Ah, porque ha creado agua. Ha creado agua. Ya no tiene... Para cuatrocientos, tiene para novecientos. Doscientos soles. Agua, comida, todas estas cosas. Bueno, nos estamos acercando a mil cuatrocientos. Va bien. Nosotros seguimos trabajando. Vamos a intentar mejorarlo. ¿Vale? Y tenemos... Que ir tres mil doscientos. Bueno. Voy a decir aquí dos cosas, ¿no? Además de... Aquí lo dicen... Lo dicen una frase. Y es que... La radiación cósmica está protegida. Estamos protegidos contra la radiación cósmica porque... Porque sí. Ya está. Porque si no, esta historia... No se podría contar. ¿Vale? Esto es una de las imprecisiones que al final enumeraré... Que lo dice él mismo, ¿eh? No me lo he inventado ya, pero lo dice él mismo. Pero bueno. Entonces ahí llega la misión Sirius. ¿Por qué misión Sirius? Porque puede. Es entender el vehículo de superficie. Porque vas a tener que ir tres mil doscientos kilómetros... Y en realidad no sabes muy bien cuál es la performance de este vehículo. Resulta que... De esta misión Sirius... O sea, el vehículo de superficie... Pues se pone a dar vueltas alrededor del hub... Y se da cuenta... De que la mitad... De toda la potencia... O más de la mitad de toda la potencia que está utilizando... Es calor. Y dice... Bueno, sí, a ver, el calor... Si me congelo... Yo no puedo llegar hasta allí. Pero seguro que tengo maneras más eficientes de tener cablo. Y justamente lo que hace... Es utilizar algo muy divertido y muy peligroso. Es un RTG. Un generador termoeléctrico de radioisótopos. Que parece que se la saca de la manga, pero no. Otras misiones... Como los Apolo... Viking y Curiosity que se ponen a Marte... Pioneer, Voyager, Ulises, Galileo, Cassini... O sea, casi todas las misiones que necesitan tener mucho tiempo... Y necesitan energía eléctrica... Utilizan esto. Que fundamentalmente es... Polonio... Que está decayendo... Y mientras que decae... Genera calor. Se calienta. Un montón. O sea, piénsalo. Está decayendo tan bestialmente que calienta lo que está alrededor. Entonces eso lo ponen en el centro... ¡Plup! Y después, con el efecto Siebeck... O sea, con unas... Básicamente con unos termopares... Generan energía. Porque la parte de aquí está muy frío... La parte de aquí está muy caliente... Y con esa diferencia de temperatura... Pues generan energía. Pero no así esto... Está muy caliente... Está todo ese calor... No es que se convierte en energía... No, hay una pequeña parte que se convierte en energía... Pero el resto... Es calor que está irradiando... De hecho, por eso tiene esa forma... Así como de radiador... Porque así lo radias de manera más eficiente... ¿Vale? Entonces dijo... Ah, pues... Es que en esta misión... Utilizamos esto para unas cosas... Y después lo enterramos... Pues mira... Lo desentierro y ya tengo calor... Entonces puedo apagar la calefacción... De mi vehículo... Y ya podemos tirar para adelante... Vale... Bueno... Muy peligroso... Eh... No lo hagáis en casa... Entonces... Y entonces... Ahí... En el libro... Se para ahí... Antes... Habla de esto... Y de repente... Dice... Oye... Que se está moviendo... Y dice... Este loco no se estará yendo ya... A los 3200 kilómetros... Y dice... No, pues está yendo... Está yendo en otra dirección... ¿Hacia dónde está yendo? Ah... En la escena... Y el que... ¡A mí un mapa! Coge el mapa de la pared... Se lo pone así... Vamos a ver así... Que eso lo podías haber hecho en el ordenador... Más sencillo... Pero bueno... Total... Que tenían que hacer esto... Porque quedan muy bien en la peli... Y... Y resulta que se iba al Mars Pathfinder... Porque... O sea... En ese momento... Ellos están empezando a entender... En qué está pensando... Cuál es su plan... Y ahora ya entienden... Una vez que saben por qué... Una vez que saben que va aquí... Ya saben por qué va aquí... Entonces dice... Ah... Es que en la Pathfinder... Tiene sistemas de comunicación... Entonces lo que vamos a hacer es... Comunicar... Nos podemos comunicar con la Pathfinder... No le podemos enviar muchas cosas... Pero... Al menos él se puede comunicar de... De alguna manera... Esto... Esto tiene que funcionar... Vale... Entonces... Vale... Pero... Pero este... Este... Perdón... Este... Este viaje... Son 11 idas de ida y 11 idas de vuelta... Vale... Y él tiene mapas... Pero no tiene manera de orientarse... Porque allí no puedes usar una brújula... Vale... Y no tienes GPS... Entonces... ¿Cómo lo hace? Pues... Dice... Bueno... No tengo brújula... Pero si yo sé el norte... Y sé más o menos la velocidad a la que voy y tal... Pues como hacían los antiguos marineros... Pues... Si voy... Tres horas hacia allá... A 20 kilómetros por hora... Pues estoy a 60 kilómetros en esa dirección... Y va haciendo eso con el mapa... Y la manera de orientarse... Pues es con... Con Phobos... Y bueno... Esto es una imagen muy bonita... Del telescopio Hubble... Es un vídeo... De una serie de imágenes... En el que básicamente... Ves a Phobos... Que es un objeto bastante brillante... Y aparece bastantes veces... Durante el día y la noche... Y todas las cosas... Y es... Prácticamente... Va de... De este a oeste... Entonces... Si tú sabes... En qué dirección se está moviendo... Pues tú sabes... En qué dirección te estás moviendo... ¿Sabes? ¡Pap! Bien... Un tipo con recursos... Y se va... Pues a la... A la valla ayer... Que es lo que ocurre en la peli... Coge, lo pliega... Y se lo carga... Y se lo... Se lo pone ahí encima... Y se lo lleva de vuelta... En el libro... No puede llevarse todo esto... Entonces coge... Le quita las plaquitas estas de aquí al lado... Lo desentierra... Porque tenía unos globos abajo... Lo desentierra... Se lo pone... Y entonces ya se lo lleva... ¿Vale? O sea, eso es... Eso en la peli no lo dice muy bien... Pero fundamentalmente lo que quiere... En la peli tiene una agua... Y en la novela la solución no es una agua... Es hacer una rampita... Para... Y ya está... Claro, claro... Bueno... Pero claro, como decíamos... La peli es otra obra de arte... Distinta del libro... Y para la peli es importante que la... La cinematografía te pide un poco más de dinamismo... Si tienes que pararte para construir... Una rampa... Y de... Tienes que ver a Mark Watney... Cansado... Y... Esto... Total... No me añade a nadie la historia... ¿No? Bueno... Esto... Básicamente lo que le interesaba... Además de tener básicamente... Esto... Este cacharrito de aquí... Se convierte en... En el viernes de la situación... Básicamente es como el gatito que va por ahí... ¿Vale? A partir de ahora pues ya tiene un compañero... Que va dando vueltas... ¿Vale? Completamente insignificante... Lo que le importa es... Esta cámara de aquí... Que puede girar... Bueno... Al principio simplemente... Pues le echa... ¿Un poquito más fuerte? Ah, sí, sí, sí... Sí, sí, claro... Al principio... Lo que se le ocurre es... Dice... Bueno... Me pueden echar fotos... Y yo les puedo escribir... Pero de alguna manera me tienen que responder... Entonces... Ah, mira... Pues le digo sí o no... Y que me apunten con la cámara... A la respuesta que yo necesito... Vale... Muy bien... Pero eso no es muy interesante... Si quieres hacer mensajes... Un poco largos... Entonces dijo... Ah... Pues vamos a utilizar ASCII... ¿Vale? ¿Alguno conoce ASCII? O sea... No ha utilizado... Ahora... Entonces... Básicamente es una manera de... Codificar... Información... En este caso... Las letras... Más algunas otras cosas que necesita el ordenador... En 8 bits... O... Dos... Nibbles... Que se llaman... Básicamente dos números hexadecimales... ¿Y por qué? ¿Por qué no utilizan, digamos, el abecedario en sí? Bueno, pues... La razón es porque... Mira... Pues supongamos que vamos a hacer... Un sistema tal que así... Aquí yo le pongo la pregunta... Y ellos me van girando la cámara... Y van seleccionando... Estas cosas... Si yo tuviese aquí... 26 letras... Más los 10 números... ¿Vale? O a lo mejor los números no... Pero vas a tardar mucho... Esto se queda muy muy juntito... Y entonces es muy difícil distinguir... Y te puede llevar a errores... Entonces dijo... Mira... Si utilizamos el hexadecimal... Pues son 16... Y esto... Y tú puedes básicamente generar todos los números y combinaciones de números y letras que quieras... Con esos 16... Cogiéndolos en parejas... ¿Vale? Ya está... Eso es... Resulta que en la traducción... En la primera traducción que hicieron creo que para el libro... No... Sí... Para el libro... ASCII lo trabajaron como ASC cuadrado... No sé por qué muy bien... Pero... Va... Va... Total... Que consigue hablar con la NASA... ¿Vale? Y fundamentalmente dice... Bueno... ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 12 minutos... 12 minutos... 12 minutos... ¿Quién es lo que le hace la pregunta? ¿Sabe que tiene que esperar 12 minutos? Efectivamente... De hecho... De hecho... En muchas ocasiones... Si son respuestas... Que... Que necesita ahora... Pues se queda esperando... Y cuando no necesita la respuesta inmediatamente... Pues se va... Y después ya volverá... La cosa es que cuando recibe la respuesta... Él tiene que estar ahí... Porque necesita estar transcribiendo... Estas cosas... Porque es... Plam... 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 Y así, ¿no? Perdón que no explique... Porque eso sale en la novela... Pero no sale en la película... Él no tiene nada para escribir... Porque además lleva a Wartel... Porque está fuera de la nave... Con lo cual lo tiene que escribir en el suelo... Es decir... Cada lectriz que le va poniendo... Él lo tiene que escribir... Claro... Y eso es para... En la película no sale... Porque es una modificación... Pero la película sí que sale... Que luego... Sí que sale y lo escribe en el suelo... No... Sabe que luego escribe... No, que lo escribe aquí... Pero él no tiene material como para escribir... Entonces en el... En la calle... No, dentro... Cuando está dentro... Ah, cuando está dentro, sí... Pero fuera en la calle no puede... Tiene que escribirlo con un palo sobre el suelo... Claro... O sea que se lo va escribiendo así... Y dice... Bueno... Entonces... Hacen un plan... Fantástico, maravilloso... Gracias a la NASA... Y todos los ingenieros... Y todo esto... Bueno... Tenemos 900 soles... Vale... Entonces... Vamos a recibir... Vamos a lanzar una sonda de reabastecimiento... En el Sol 856... Con unos 44 soles de margen... Que son... Un poco menos de 44 días... Porque el día de Marte es ligeramente más largo que el día de la Tierra... Y por eso se llaman Sol... Para tener otro nombre diferente... Y la idea es que tú te reabasteces... El plan de la Ares 4... No lo cambiamos... Pero tú ya puedes sobrevivir... Hasta... Ares 4... Y entonces ya te haces el viaje... ¿Sí? Ah, vale... Muy bien... Ese es un plan... Que se puede ir haciendo... Vale... Entonces... Oye... Ya tenemos plan... ¿Por qué no se lo decimos a la Hermes? ¿No? Este señor... Sean Bean... ¿Vale? Luego saldrá... Pero entonces, claro... Es todo bonito y maravilloso... Tienes un plan... Tienes amiguitos con los que puedes hablar... Y llega... El capítulo... El capítulo 13... Que curiosidad... Que sea el capítulo número 13... El incidente del Hab... Que a mí me gusta mucho... Porque en el libro... Combina... Una descripción... Aséptica... Completamente... Sobre... Un elemento... Particular... Del habitáculo... Y... Que Mark Watney estaba feliz y contento haciendo cosas... Porque ya tiene amiguitos... Y puede hacer... Y tiene un plan... ¿No? Y claro... Es la clase de... Escritura séptica... Que te lleva a... Una tragedia... Que es esta tragedia... Que a mí me gusta mucho... Para los que no han visto la película... Me parece que es una escena muy divertida... Pero fundamentalmente llega a que... Hay unas fibras que se separan... Eso genera un... Un desgarrón... ¡Pum! Explota... Se estope a un poco... Sí... Digamos que... Como dijo... Como diría SpaceX... Tuvo un... Fast unscheduled disassembly... O sea... Un desensamblaje... Rápido... Y no esperado... Entonces... Básicamente... Tú tienes el hub ahora... Con un agujero de este tamaño... Y... Pues fundamentalmente... Mark... Está triste... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, pero yo no quiero en esta... Disculpad... No sé qué ha pasado... Voy a la siguiente... Chac... ¿Vale? Mark está triste... Porque sus patatas... Se han muerto... Entonces recordemos que él tenía... Con toda la historia de las patatas y tal... Pues tenía para sobrevivir hasta el día 900... No he dicho nada... Claro... Hablaba del agua y las bacterias... Pero las bacterias son de la caca... ¿Vale? Eso lo explican en el libro... Lo explican en la peli... Pero bueno... Que es importante... O sea que... Básicamente he estado tocando la caca... Para que al final... Después no pueda... Pero bueno... En fin... Que tiene sus pobres patatillas ahí... Muertas... Entonces ahora... Pues cambia de plan de nuevo... No... Va a durar 900... Pues como mucho tiene comida para 600 soles... Entonces reabastecerse en el 856... Ya no... Ya no va... Y... ¿Y qué hacemos? Pues... Y entonces... Aquí aparece... Rich Purnell... Y desaparece... Dice... ¿No sería mejor si...? Y se va... Se acaba el... Se acaba el capítulo... Y tú no sabes quién es Rich Purnell... Pero es un señor que hace astrodinámica... Bueno... Y entonces dijeron... Ah, no, no... Bueno... No podemos esperar al 856... Eh... Pues... Pues hay que lanzar ya... No podemos esperar... No podemos esperar... Vamos a lanzar ya... ¿Y cómo podemos hacer que lanzar ya? Pues no testeamos las cosas... ¿Y qué es lo que ocurre cuando no testeen las cosas? Pues... Que la cagas... ¿Vale? Sobre todo en el espacio... ¿Vale? En el espacio... En ingeniería aeroespacial... Pues te enseñan a que las cosas... El riesgo tiene que ser cero... Porque el coste de las cosas son... Decenas o centenares o billones... ¿Vale? Miles de millones... Entonces... Bueno... Pues esto ocurre... Básicamente... Él tenía una carga de unas proteínas un poco... ¿Cómo es? Proteínas... Sin agua... ¿Sí? Entonces... Básicamente en el lanzamiento... Porque no lo han pensado muy bien y tal... Se licúan... Aquello se mueve... Y se cargan el cohete... Y aquí es donde viene... Nuestra gran salvadora... China... Que básicamente... La manera en que ellos habían pensado en... En acelerar el lanzamiento... Era coger un cohete enorme... Pero que ya lo tenían listo... Y lanzar... A casco porro... Y ya está... Y entonces... Ellos se han cargado su cohete... Pero resulta que China tiene el mismo... Y dice... Ah... Podemos aprender de nuestros errores... Vamos a... Tampoco lo... Ellos al menos habían hecho test con sus cosas... No... Los chinos, digo... Con el cohete y esto... Y dice... Pero... Aquí tenemos... Perdón... Aquí tenemos dos opciones... ¿Vale? Que son las que discuten en el... Proyecto del ROND... ¿Vale? ¿Qué... Alguien conoce esta peli? Sí... El señor de los anillos... El ROND es este señor... Y ese señor de ahí... Es Sean Bean... Que está en el mismo... Proyecto del ROND... De esta peli... Sean Bean... Y que hace el chascarrillo... Claramente... Entonces... Este es Rich Purnell... ¿Vale? Y resulta... Que se le ocurrió la idea... De que... En vez de coger... Y mandarle el abastecimiento... A Mark Watney... Que es incluso más factible... Porque no va a llegar... Ellos... Ellos no lo saben... Dice... A lo mejor puedes tirar las cosas y tal... Pero no iba a llegar... Ya lo sabían... Que no iba a llegar... Dice... Pues a lo mejor se lo podemos... Dar ese... Esos víveres y todo esto... A la Hermes... Y que la Hermes le recoja... Que ese es un plan... A ver... Que tiene muchos fallos... Pero a lo mejor puede... Y entonces... Os enseño la maniobra Rich Purnell... ¿Vale? Que es... Por cierto... Estos vídeos... No me los he sacado yo de la manga... Los hizo... Andy Wade... Y los tenía en su página... Y pues... Los tiene esos vídeos... Y digo... ¿Por qué no utilizarlos? Pues los usamos... Entonces... Fundamentalmente... La idea es... Bueno... Va... Desde la Tierra a Marte... Falla... Vuelven el Sol 6... Pero ahora... En vez de volver a la Tierra... Aceleran... Vuelven a Marte... Lo recogen... Además van... Vuelven a Marte... Muy muy rápido... Y ya después... Volverán a la Tierra... ¿Vale? Y ahí vuelven a la Tierra... ¿Vale? Alargamos un poquito más su viaje... Pero oye... Podrían llegar a Marte de nuevo... ¿Tú crees que estarían dispuestos... A estar otros 200 días más en órbita? No pasa nada... Y... Y... Lo más fuerte... Lo más feo... Es que sí... Que ellos estarían dispuestos a hacerlo... Por salvar a su compañero... Porque en realidad... Tenemos el troll y troll... ¿Vale? Porque... Ambos planes... Tienen mucho riesgo... En uno de los planes... Te cargas a una persona... Y en otro de los planes... Te cargas a... Cinco más... Pero... ¿Conocéis este problema? Es un... Bueno... Es un dilema... Total... Dijeron... A ver... Es claramente... Nos cargamos solo a uno... Mark Watney ya está muerto... De hecho... Tiene un memorial... Eh... Bueno... Teddy... Que es el jefe de la NASA... Dice que es ese... Bueno... Eso dice él... Que él ha decidido... Entonces... Mitch... Acá... Boromir... Acá... Sean Bean... Básicamente... De Strangis... Le dice a la Hermes... Que está esta otra cosa... ¿Qué queréis hacer vosotros? Y dice él... Nos vamos... Entonces la Hermes decide... Toma las riendas... Eh... Le envía un mensaje... A la gente de la NASA... Diciendo esta frase... Un poco enigmática... Rich Purner es un hombre de misil de mirada cerrada... No entiendo por qué... De dónde se ha sacado esta frase... Yo no la entiendo en este contexto... Pero bueno... Fundamentalmente les hace entender... Que se van a ir... Entonces dice... Vale... Entonces... Van a hacer... Que... Mark Watney... Va a tener que coger el VAM... Y hacer un rendezvous con el Hermes... ¿Vale? Porque todavía a este punto... Tienen comunicaciones... Con la NASA... Hasta que la caga... Por la electricidad estática... Pero... Mark Watney... Cero... La caga... Y deja de tener comunicación... Entonces... Bueno... Al menos... Ya sabe que hay un plan... Sabe cuál es el plan... Y ahora... Pues se las tiene que apañar... Para hacer el plan... Entonces bueno... Él sigue haciendo sus cosas... Y tal... Sigue el plan... Se prepara el parís que aparelli... Y bueno... Ahí habla sobre el tema de la piratería espacial... Perdón... He estado pensando en las leyes sobre Marte... Dice... La NASA es una organización estadounidense civil... Propietaria del HAP... Pero en el tratamiento internacional... Dice que... Todo lo que no sea... Tierra... Pues es... Ley de las aguas internacionales... ¿No? O sea... Son leyes marítimas... Y en cuanto salgo del HAP... Estoy en aguas internacionales... Entonces cuando llega el vehículo de superficie... Como nadie me puede dar permiso para entrar... Yo estoy entrando sin permiso... En un lugar donde no me han dado permiso... Y hay aguas internacionales... Así que soy fundamentalmente un pirata... ¿Sí? No sé... Un pirata espacial... Entonces... Tiene que empezar a hacer el viaje... Y ahí... Hablan sobre... Sobre cómo se va a orientar... Ahí lo dicen en dos frases... Sobre cómo se orienta... Pero fundamentalmente es... Bueno... Cuando te vas a orientar necesitas la latitud y la longitud... La latitud... Sabe... Que el polo norte marcialo... Porque... Recordemos que la otra lección de orientación... Era solamente... Cómo... Seguir un rumbo... Rumbo y tiempo... Pues... Tienes un camino... Pero esto ya no... Ya no te sirve esto... Entonces tienes que tener latitud y longitud... Porque vas a tener que hacer un viaje mucho más largo... Entonces dice... Bueno... Pues... La latitud lo podemos hacer... Eh... Bueno... Sabemos que el polo norte marciano... Está entre Deneb y Alderamín... Pues ahí más o menos... Él dice que está apuntando a Deneb... No es verdad... Pero bueno... Está apuntando a Deneb... Vale... Entonces básicamente utilizas un sextante... Que te construyes fácilmente... Y ya sabes tu latitud... Tampoco necesitas ser súper preciso... Tienes que ir desde aquí hasta aquí... Te da igual estar aquí o aquí... ¿No? Más o menos... Estoy yendo para allá... Y después la longitud... En los viajes... Eh... Digamos... En los viajes largos que se hacían... De hecho no se pudieron hacer viajes largos... En... En barco... Hasta que no se pudo terminar bien... La longitud... Y eso no se hizo hasta que no pudieran tener... Relojes mecánicos precisos... Pero si tú tienes la hora... Tú sabes cómo se están moviendo las estrellas... Entonces... Bueno... Comparas con un astro en el cielo... Que sabes bien dónde tiene que estar... Y ya tienes la longitud... Entonces... Básicamente... Uno de ellos es de día... El otro es de noche... Pues bueno... Tarda mucho en hacer esto... Pero lo hace una vez al día... Y ya está... Y después... Sigue el rumbo que tiene que seguir... ¿Vale? O sea que es así como se orienta... Y entonces llega... Porque claro... Aún así... Pues no tendría que ser tan fácil... Pues... Tenemos el tema de la tormenta de arena... Básicamente... Él no lo sabe... Pero cuando sale a Cidalia Planicia... Y se va hacia Arabia y a Terra... Pues hay una... Una tormenta de arena... Que no es exactamente así... Esto es una imagen de verdad... De una tormenta de arena... En Marte... Pero fundamentalmente... Él lo que vería... Y como explican en el libro... Y que no explican en el... En la peli... ¿Vale? Es que... Él está yendo... Y hay bastantes referencias a... Hostia... Se está metiendo en la tormenta de arena... ¿Qué va a hacer? Porque de repente... Si entra en la tormenta de arena... El... Su plan es... Meter todas las cosas que necesita... Para sobrevivir a un viaje largo... Lo del... El oxigenador... El... Lo del control de la atmósfera y tal... En los dos vehículos de superficie... ¿Vale? Que esto tampoco lo dice en la peli... Tampoco es verdad... Los dos vehículos de superficie... Y... Lo carga durante... 12 horas al día... Después sigue... Sigue yendo... Pero ¿Qué es lo que ocurre? Pero si se mete en una tormenta de arena... Pues el sol... Se empieza a ver así... Entonces ya no puedes cargar en 12 horas... A lo mejor tardas... Un día... Entero... O sea... 24 horas... Lo que hace es que tu viaje... En vez de tardar... 50 días... Para lo que tú has planeado... Lo que sea... Tardas 100... No llegas al rendezvous con la Hermes... O sea... Que esto es un problema muy gordo... Lo bueno es que él se da cuenta... Y lo que dice... Bueno... En el momento en que nota que hay una pérdida de potencia... Dice... ¡Uh! Qué raro... Pero además es que me he fijado que... Que no veo el borde del cráter... Eso es muy raro... Pero hacia el otro lado sí que lo veo... Y dice... ¡Uh! Aquí hay algo extraño... Total... Empieza a pensar... Empieza a pensar... Y se me acaba de ir... ¡Ajá! He visto... Ahora voy a reconectarme... A ver... Cha-cha-cha-cha-cha-cha... Rejoinado... Perdónad... Que se me ha desconectado... Screen sharing... Ya está... Perdónad... Entonces lo que hace... Y ahora voy al otro lado... ¡Paca! Entonces básicamente... Se hace... Se hace un camino muy bonito... Y cuando llega aquí... Claro... Uno normalmente... Pues en su trayectoria normal... Pues habría venido para acá... ¡Chic! Pero no... Lo que hace es... Dice... Mira... Yo sé que me estoy metiendo... De oeste a este... ¿Vale? Y es probable que la tormenta sea más densa... En una de las dos... De las dos direcciones... Y dice... Pues mira... Lo que voy a hacer es... Voy un poquito al norte... Mido... Voy un poquito al sur... Mido... Y donde haya menos... Pues voy para allá... Básicamente... ¿Sí? Y entonces eso es lo que hace... Al final acaba yendo hacia el sur... Y de hecho cuando llega aquí... Él se piensa... Bueno... Ya ha pasado mucho... Y dice... Mira... Es que estoy al lado del opportunity... Sería una oportunidad... Llegar aquí... Coger el opportunity... Intentar también comunicarnos... Y tal, tal, tal... Pero dije... Mira... Es que voy a tardar... Voy a añadir cinco días a un viaje... Que ya... Va un poco justito... Pues nada... Vamos a ir al cráter ya... Y... Santas Pascuas... Y entonces... Llega la entrada de Schiaparelli... Que esto no lo describen en la película... Pero bueno... Si tuviese una versión cinemática... Sería así... ¿Vale? Sería así... Fundamentalmente... Entra el cráter de Schiaparelli... Y hace así... Plank... ¿Vale? Y se queda el vehículo así de lado... Y se queda... El... En realidad iba con el vehículo... Y con su remolque... Y el remolque está completamente... Dado la vuelta... En la película... El remolque... Es un remolque... Pero en el libro... El remolque... En realidad es un remolque... Que tiene que tener una atmósfera... Pero no necesita estar duro... Entonces... Básicamente lo que tenía es la lona... Como una bolita... A presión... Pero estaba dado la vuelta... Entonces... Pues tiene que hacer un par de maniobras... Pues lo mismo... Como con las... Con las cuestecitas... Que se tenía que... Ahí tuvo que... Tuvo que cavar... Para que pudiese... El morro quedarse enganchado... Para poderla... Bueno... Historias... Que... Uno... Con el suficiente tiempo... Maña... Y necesidad de no morirse... Puede hacer... Esto ya lo he visto... Aquí... Entonces... Arriba... Al vehículo de ascenso de Marte... En el Sol 505... Y... El rendezvous con el Hermes... Es en el 546... O sea que tiene... 40 días... Fundamentalmente... Y aquí es donde empieza... La máxima locura... ¿Vale? O sea... El plan es... Que él va a coger... Un cohete... Que debería estar... Debería ir a la órbita baja de Marte... Porque el Hermes... Debería estar dando vueltas en la órbita baja de Marte... Y debería llegar allí... Tranquilito... Y ahí... Vale... Ahora el Hermes va a pasar... Mucho más lejos... Y mucho más rápido... Entonces lo que necesitamos es convertir... Ese vehículo de ascenso de Marte... En un cohete... Que vaya mucho más rápido... Mucho más lejos... Y no sabemos cómo... Pues fundamentalmente... Si tiene mucha potencia... Y tiene mucha masa... La fuerza... Es masa por aceleración... La fuerza es la que tiene... Pero tú necesitas más aceleración... Entonces... ¿Qué tienes que hacer? Quitar masa... Vale... Pues vamos a quitar masa... Eso es el primero de los problemas... Vamos a quitar masa... Entonces... La manera en que lo describen en el libro... Es muy divertida... Pero... Pero aquí vamos a ver... Un momento de la película... ¿Vale? Porque hay un detallito en la película... Aquí está empezando la cuenta atrás... De... De... Ya del... Oh... Mirad... ¿Veis esto? Eso de ahí es una lona... Que ya lo habéis visto en la peli... O sea... Vamos a lanzar un cohete... Bastante rápido... Con una lona encima... Sin ventanas... Sin morro... Sin... Sin... Sin mandos... Este señor no va a hacer nada... La van a... La van a controlar... Desde órbita... Esto es la locura máxima... Y... Además... Mientras que está ascendiendo... Este es el señor que le está controlando... Que es Martínez... ¿Vale? Él está un poco nervioso... Dada la situación... Pues bueno... Lo entiendo... Lo entiendo... Eh... Y entonces... Empieza... Claro... Él dice que no hace falta... El... El... El cono del morro... No lo necesitan... Porque no hay tanta atmósfera y tal... Y que el total... El cono del morro es fundamentalmente... Para que no entre el aire... Y total... Como él vaya a estar con el... Con el traje que no necesita aire... Mira... No hay ventanas... Están las lonas y agarradas... Un poco así... Se le cae la lona... Y ahí empieza a tener problemas... El cohete para subir... Entonces no llega a la órbita que tiene... Y... La lona se escapa... El balón alcaza a la órbita... Y entonces la solución de la gente allí... Pues hagamos una bomba... Porque es lo que piensan... Eso es un poco peliculero... Bueno... Efectivamente... Lo pesa... En fin... Entonces... Fundamentalmente lo que hacen es... Bueno... Nosotros no podemos mover la Hermes... Cuando se dan cuenta de que no está en la órbita adecuada... Dicen... Es que nos tenemos que mover varios decenas de kilómetros... ¿Cómo lo hacemos? Bueno... Tenemos estos... Motores que nos permiten movernos un poquito así... Pero no están hechos para acelerarnos... Pues mira... Lo que hacemos es... Cogemos una esclusa de aire... Vamos a vaciar... Toda... La atmósfera... De la Hermes... A través de esa esclusa... La apuntamos la esclusa a donde tenga que ir... Pues para ir... Entonces hacen la bomba... En la peli es la comandante Luis... La que... La que... La que después... Va y engancha a Mark Watney y tal... En realidad la comandante tiene que estar ahí comandando... En la posición del capitán... Y el resto que lo haga otro... ¿Vale? Por seguridad... Más que nada... Porque es más fácil... Sustituir a otra persona que al comandante... ¿Y en el libro no? En el libro... En el libro de la comandante Luis... Está ahí siempre comandando... Es Vogel o Beck... Uno de los dos... El que está... El que hace toda esta maniobra de... Por lo que cuesta la actriz esa... Tiene que darle mamilla... Claro, claro, claro... Claro, claro, claro... Entonces fundamentalmente después... Hacen una bomba... Le cambian la... Le cambian la órbita... Llegan allí... Y en los últimos metros... Engánchan a Mark Watney... Mark Watney vuelve... Y... Y me encanta el final... Esto es el último párrafo... De todos modos... Las costillas me duelen muchísimo... Sigo teniendo la visión borrosa por el mareo y la aceleración... Estoy realmente hambriento... Me faltan 211 días... Que es lo que toca todavía el viaje... Pero eso no nos lo cuenta... Eso ya se adapta otra vez... Y por lo visto... Huelo como una mofeta... Con los calcetines sudados que acaba de caerse... O sea... Bueno... Muy gráfico... Es el día más feliz de mi vida... ¿No? Aquí... Aquí acaba el libro... ¿Vale? Yo quiero hacer simplemente una... Una coda... Que es... Bueno... Efectivamente... Se parece mucho a la manera de contar las cosas... Julio Verne... Claro... Él te lo contaba en... De la Tierra a la Luna... Él te cuenta cosas de la pólvora... Y de cómo hacer con la pólvora... Cómo subir una... Empieza a decir... Ah... Pero necesitamos una bala más grande... ¿Cómo de grande tiene que ser esa bala? Ah... Pues tiene que ser de esta manera y de esta forma... Necesitamos tanta pólvora... ¿Cómo vas a encenderla toda la vez? Ah... Pues utilizamos fulmicotón... O sea... Al final... Lo que intenta... Lo que intenta hacer de la ciencia... O sea... Esto es ciencia ficción dura... En el sentido de que... Él quiere generar... Una conexión con la realidad... Dándote detalles... Sí... Lo hace muy parecido... Y en las otras novelas... De... De Andy Weir... Igual... Te cuenta... Te intenta dar ver similitud a través de los detalles... ¿No? A mí me gusta mucho... Esta mentalidad de resolución de problemas... O sea... De no pensar en... Oh... Me voy a morir... Oh... Qué triste... No... Bueno... Aquí tenemos un problema... Vamos a resolverlo... Ya... Mañana me enfrentaré a los problemas de mañana... Yo ahora me enfrento al de hoy... Y mañana es otra cosa... ¿Sí? Hay algunas inexactitudes... Algunos de ellos... Que admite... Él... Que lo ha hecho a posta... Y otras que... Debido a la diferencia de tiempo... Entre cuando él lo escribió... Y cuando después ocurrieron otras cosas... Pues no es completamente exacto... Por ejemplo... La tormenta en Marte... En Marte... La atmósfera... Es solamente un... 0.5%... De la... De la densidad... Que tiene aquí... Es decir... Que un viento... De 150 kilómetros por hora... Que aquí sería que sea un huracán... Allí... Es como tener una brisita de un kilómetro por hora... O sea que... No habría... Habría levantado un poquito de polvo... Pero no habría levantado trozos así... No habría... No habría... Tirado una antena... No... No... Esto no habría ocurrido... Pero él lo dijo... Ya... Pero de alguna manera tengo que hacer que... Que este... Se quede medio muerto al principio... ¿No? Básicamente lo dice así... Dice... Tenía otra opción... Que era... Hacer que tuviesen que ir muy rápido... Y que él no estaba... Porque si no el combustible se iba a agotar... O algo así... Dice... Pero es que a mí me gustaba... Que esto fuese una batalla del hombre contra la naturaleza... ¿Sí? Entonces empezó con que la naturaleza se está el primer golpe... ¿Vale? Es así como lo plantea él... Después del tema de la radiación... Que ya he comentado antes... El mayor... El problema número uno de los viajes espaciales... De larga duración a día de hoy... Es la radiación... La gente se nos muere de cáncer... Sí... O peor... Por intoxicación de radiación en viajes largos... Porque hay mucha radiación entre medias... Aquí cerca de la Tierra... Nos protege... La magnetosfera de la Tierra nos protege... Un poco... Y según qué localizaciones... Pero... Cuando te vas a viajes un poquito más largos... Pues no... Y aún no se sabe muy bien... Cómo arreglar eso... ¿Vale? Claro, lo que yo es un poco... Perdón... Al hablar de todo el libro... Es que ese tema lo tiene respecto con el tránsito... Es decir... Que es toda una locura... Pero digo porque... Como el tema de... Como el tema de la baja gravedad... Que también te destroza por ejemplo alguna vez... Y digo... Lo deben tener resolución... No lo dicen... Pero deben tener resolución... No, no, no... Claro... Él dice... Ellos dicen que... Con el tejido que tienen en el hub... Y los trajes... Ya está... Protegido... O sea... Que sí... Tienen que encontrar de alguna manera... Pero el problema... El problema de la radiación cósmica... Hay muchos problemas con ello... ¿No? Pero... Uno de ellos es que... Es que las partículas que te van a dar... Tienen mucha, 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 mucha energía... De hecho... He visto algunas... Digamos... Algunas publicaciones... Lo que te decía... Mira... Es que necesitas... Un escudo hecho por agua... Agua deuterada... Que tiene que tener por lo menos... Dos metros... De... De... Ancho... Si quieres que la radiación... No te afecte en estos viajes... Claro... Un escudo de dos metros de ancho... Agua deuterada... Es una bestialidad... ¿No? Entonces... Seguro que... Seguro que hay manera así... Yo no... Yo no dudo de que en algún momento... Encontraremos alguna solución... Pero bueno... Eso es un problema que todavía no está resuelto... Y que ahí... Ha decidido que no... En la... En la peli... Yo... O sea... Yo pensaba que en el libro... A lo mejor sí que lo hablaba... Pongo la luz... Parece que ponga la luz... Que ponga la luz para que... Sí, sí, sí... No hay muchas más... No, está en la última... Yo... Yo... Yo pensaba que en el libro... A lo mejor sí que lo hablaba... Porque él en la peli... En algún momento... Lo observó al final... Se va mirando y... Aquí él tiene manchas... Sí... Entonces yo pensé... Digo... Eso... Es... Eh... No, no lo menciona... De hecho es... Se va mirando mucho... Y se... Y viene en varios sitios... De hecho es... Me encanta que lo hayas mencionado... Porque... Por ejemplo... En la peli se ven algunas cosas... Como las... Las camisetas con estos tubitos... ¿Vale? Que ellos tienen unas camisetas azules... Con unos tubitos... Que eso es el sistema de recirculación... Para estar frío... Cuando estás en los viajes espaciales... Pero esta cosa en concreto... En el libro no mencionan nada... Nada sobre esto... Y a mí me gustó mucho... Porque no sé si es el tema de la radiación... Que en principio está resuelto... O... La malnutrición... Ah... Porque... Te podría... Bueno... Te puede generar manchas en la piel y demás... Yo es que... Ahora que lo has dicho... Es por lo que haces de pensar... En la peli se me dice... Sí... Sí... Pero si te das cuenta... En las escenas... En las escenas en las que aparece... Aparece medio desnudo al final... Cuando se corta la barba y tal... Nunca se le ve la cara... O sea que claramente no es él... Pero han cogido... Está raquítico... Raquítico... Y con esta piel así un poco... Y después le han pintado claramente... Pero... Pero sí... Sí... No sé muy bien... Es un buen punto... No sé muy bien si sería el tema de la radiación... Que en teoría está resuelto... O... La malnutrición... Se nota que... Que también en cueva... O sea... Si... Si pudieran hacer un... Un entorno por debajo de la tierra... Igual eso sí los protegerían... Por el tema de la radiación... Claro... 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 De hecho... Ay... No sé dónde leía... También algunos... Pero esto no sé si era de Marte o de la Luna... Que lo que hacen es que... Lo cubren como de hormigón... ¿Sabes? O sea que hacen... Se crean su hormigón... Y hacen una cobertura como de hormigón... Para no tener que cavar... Es mejor hacer una estructura por encima que cavar... Porque... Con el mismo material del suelo lunar... Que tiene una capacidad de absorción de la radiación cósmica... Más alto... Entonces... Construyen... Le dan una capa... Metálica... No recuerdo... Exactamente... Y después... Dos metros... De resuelto... Esto... Esto... Lo que pasa es que... Sobre todo en los viajes que haces ahí fuera... Es incluso peligroso hacer estos viajes... Porque ya... En la ISS... Que está a unos... 300 o 400 kilómetros de altura... Ya se notan los efectos de la radiación... Lo ven... Empiezan a ver los efectos de la radiación... Pero aún así esto... Tú estás bastante protegido... Como hasta los mil kilómetros... Estás protegido... Pero cuando sales de los mil kilómetros... La radiación empieza a ser... Muy bestia... Muy muy bestia... Entonces yo no sé si... A ver... Si la misión es... Llegas allí... Te metes... Y después sales... No lo sé... Igual tienes todo el viaje... Que tienes que aguantar... Esos decenas de meses... Probablemente que... Que es complicadillo... Y después... A nivel de... Lo que decía al principio... Sobre el tema del aire... Él se... Él vio... Bueno... Dos temas... Uno del agua y otro del aire... Él dice... En algunas entrevistas que hace por ahí... Dice que... Ahora se sabe... Que por cada metro cúbico... De tierra... De Marte... Tú puedes tener 35 litros de agua... Supongo que es... Por los hidratos que hay... En la roca... Que tú a lo mejor podrías extraer el agua... ¿Vale? No hay evidencia que yo sepa... De agua en estado líquido... ¿Vale? Pero bueno... Parece ser que... Eso dice él... Y después... Y esto sí que lo he comprobado... Los sistemas que llevan en los trajes... De... El... 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 Portable Life Support System... Que son estos... En... En los... En los viajes al espacio... Cuando hacen los... Los... Viajes extravehiculares... Que tienen como... Una especie de mochila enorme... Allí tienen un portable life support system... Que es lo que hace que recircule el aire... Y que no te mueras de frío... O de calor... Y estas cosas... Resulta que... Están probando unos nuevos sistemas... Que te permiten tener... De manera indefinida... Quitar el CO2... Para él ya el oxígeno ya no era tan un problema... Pero el CO2 sí que era un problema... Tenías estos... Estas... Estas latas de... 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 Litium... De... Hidróxido de litio... ¿Vale? Que eso al final te limitaba los EVA... Por eso... Por cuánto tiempo te duraban estas... Estas latitas... Pues resulta que ahora están viendo... Maneras de que eso no sea un problema... Y que tú tengas un sistema... Eléctrico... Que te hace esto... Bueno... Eso es menos imprecisión que el resto de cosas... Porque al final... Su problema no es el CO2... Y bueno... Al final... Que... La actitud de este señor... Importaba mucho en... En esta historia... Porque si ese señor... Hubiese sido una miaja derrotista... En el capítulo 2 ya estaba... Esto acababa... ¿No? Entonces... El tener esta actitud positiva y proactiva... Es lo que... Es lo que lleva la historia hacia adelante... En el principio del todo... Quiero decir que si estás herido... Ah, sí, sí... Te dejan morir... Y ya has visto... Por eso no se te han ido... Y te despoñan... Por eso... Por eso... Te dejas morir... A lo mejor... A lo mejor tu instinto de supervivencia... A lo mejor tu instinto de supervivencia... Te hace llegar a salvo... Pero en el momento en que ves... Lo que te queda por delante... Dices... Mira... Me quito... Me bajo el... El CO2... Lo apago... Así que me muero de intoxicación de CO2... Me quedo durmiendo... Y Santa Pascua... Y ya está... De hecho... De hecho... En la novela... No recuerdo si en la película... Él tiene ahí morfina para cosas... Y se lo plantea ahí... Se morfina... Como... Como función... Yo... Yo en la... En la... En la... En la novela y en la película... Hay algo que... Que se obvía... Yo le digo... Porque me lo haré que se obvía, eh... Es que... Porque siempre parece... Que la distancia entre la Tierra y Marte... Es fija... Digo en la novela... Parece siempre fija... Nunca hablan de que... Ahora es el doble... Es decir... Hablan de 100 días... 200 días... Cuando no se puede ir a Marte... No... No se puede ir a Marte... Es decir... Que hay un juego... Que parece que Marte... Siempre está 80 millones de kilómetros... Básicamente... Y que tardan en llegar... 100 días... O lo que tardan en llegar... A Marte... Pero... Evidentemente... Eh... No se puede ir siempre a Marte... Es imposible... Marte solo es cuando está en oposición... Es más o menos... Cuando está cerquita... Porque cuando Marte... Está en la otra punta... O a medida que la guerra va avanzando... Y va dejando Marte atrás... Cada día... Es decir... Y más o menos... Eso en la película no se puede ir a Marte... No, eso no se dice nada... De hecho... De hecho... Andy Weir... Elige... O sea... Él tiene pensado... Que fecha... Es la fecha de lanzamiento... ¿Vale? Porque... Él... Da pistas... Durante todo el libro... Por ejemplo... Dice... Ah... Hoy es acción de gracias... En sol no sé cuántos... Hoy es no sé qué... O sea... Que en realidad tú... En el 2050... O lo que sea... Tú podrías encontrar un año... En el que la historia... Se desarrolla... Y él... Hizo los cálculos... Para que todo funcionase... En ese momento en concreto... Y está todo... Siempre el cálculo es empezando desde el día... Ese del lanzamiento... Y haciendo todo esto... Ahí... Buscando y mirando todas estas cosas... Vi que hay una cosa que... Que la gente que hace este tipo de viajes... Sobre todo a Marte... Que se llama... Gráficos de chuleta... Que... Básicamente te dice... Dependiendo del día... ¿Cuál es... ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el gasto de combustible... Que tú necesitarías hacer? Para... Llegar a Marte... O algo así... Y bueno... Tiene... O sea... Como que tiene momentos... En los que es mínimo... Y es así como lo vas... Como lo vas... Básicamente dices... Pues mira... Mi viaje a Marte puede ser... O aquí... O en la siguiente ventana... Que es dentro de dos años... O en la siguiente ventana... Que es cuando sea... Lo que a mí me pasa es que las soluciones... De Purnet... Aquella... La nave... Es decir... No es lo mismo ir un año después... Y seis meses... Que ir un mes... No, no, no... Pero de hecho... De hecho... Ajá... Esto es muy importante... Pero es lo bonito del motor de iones... Porque... Si uno piensa en la manera clásica de hacer las órbitas... Que es lo que decíamos... Marte y la Tierra... Tiene que estar más o menos en oposición... Y tal y cual... Como tú... En el momento en que... Básicamente sales del planeta... Tú dejas de darle impulso... Básicamente tienes que llegar al otro lugar... En el momento en el que toca... ¿Vale? Sin embargo... Con este motor... Que está continuamente encendido... Puedes encontrar otras soluciones... Potencialmente más ópticas... Potencialmente menos óptimas... A lo mejor tardas más... A lo mejor tardas menos... Pero que no son las soluciones típicas... De estas órbitas... Entonces... El hecho de que la Hermes... Tenga un motor de propulsión de iones... Hace... Que esta maniobra de Rich-Pournell... Se pueda hacer en ese momento adecuado... Bajo esas condiciones... Que a lo mejor una nave... Que tiene... Un... Que digamos que lo que tuviese es un cohete enorme... Y le echase todo el delta V de una vez... El delta V sería digamos... Este impulso... Te lo diese de una vez... A lo mejor no podrías haberlo hecho... Pero con la Hermes... Él se asegura... Y de hecho hace simulaciones y tal... Para asegurarse de que esa maniobra... En ese día... En ese tal... Se podría hacer... Que es factible... O sea que él se ha hecho... Pero es informático... Y además le gustaba la astrodinámica y tal... Entonces él se cogió un programita... Que todos os podéis descargar... Si os apetece... Y jugar con este... Para hacer estas órbitas... Se llama Orbits... Su... Su programita... Bueno... No sé si hay alguna cuestión más... O una pregunta... No... Lo siento que ha sido muy... Ha sido muy largo... No sé si Ramón quiere decir algo... ¿Se acaba de desconectar? No... ¿Se acaba de desconectar? No, 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 no... Ah... ¿Momento? Eh... Pero... ¿Hay otras tecnologías de motores... ¿No? El desarrollo fuera de los... De los motores iónicos que son... Sí, 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 sí... Se utilizan mucho sobre todo para... El posicionamiento de satélites... Para hacer... Claro... Entonces... La mayor parte de esos motores son hipergólico... Hidracinas y demás... Pero son... Esto es motor... Eh... De estado sólido... Típicamente... O sea... Normalmente los motores que llevan... Los cohetes para llevar a órbita... Son motores... Que mezclan oxígeno e hidrógeno... ¿Sí? O sea que al final haces agua y CO2 y ya está... No, no CO2 no... Haces agua fundamentalmente el byproduct... Pero eso... Claro, el problema es que es líquido... Necesitas bastante volumen y tal... Pero una vez que estás en órbita... Muchos de estos satélites... Utilizan combustibles sólidos... O... Eh... Digamos lo que hacen es... Al final... Por eyección de masa... Lo que hacen es que... Pssst... Pssst... Y van... Y van... Echando... Y van... Haciendo ajustes a las órbitas... Como hacen por ejemplo los GPS... O los Galileo y tal... Pues continuamente tienen que estar ajustando a la órbita... Porque la órbita tiene que ser... Una y no otra... Así que sí... Tengo una pregunta que igual Ramón... Que no sé si me oye... Eh... Igual te haría él... Que es... Eh... Él es un enamorado del viaje del espacio... Uh-huh... Él está viviendo con mucha ilusión ese retorno a la Luna... Eh... Dos partes que están habiendo en este momento... Una de sus máximas ilusiones también es el viaje a Marte cuando llegue el momento... Pero yo tengo la impresión de que estamos muy lejos... Es decir, que se están haciendo cálculos para el 2035 y 2030... Dices Marte... Marte, Marte... Yo creo que todos los problemas que tú has enamorado de radiaciones... Y todo el problema para mí gravitatorio... Y todos los problemas asociados a todo eso... Me parece que estamos lejos de resolver todos los problemas... Si yo tuviese que apostar... Si yo tuviese que apostar... Probablemente en los 30 no va a ocurrir esto... Y en los 40 probablemente tampoco... Pero... La cosa es que hay mucho loco... Por ahí... Mucho loco... Sí... Y... Y si fuese... O sea... Si fuese por los astronautas o ciertos astronautas... Ellos irían sin retorno... Lo difícil es devolverlos... Bueno... No es lo difícil... Hay muchas cosas difíciles... Pero lo más difícil... Es devolverlos... Hay... A lo mejor dicen... Bueno, pues justo porque podemos... Por ejemplo, Elon Musk... Tú coges a uno como Elon Musk... Y le dice... Mira... Este astronauta quiere ir a Marte y no quiere que le devuelvas... Vámonos... Y ya está... Consigue a alguien que le dé el dinero... Porque piensa que... La mayor parte... O sea... También para que nos pongamos en consideración... Y voy a hacer un... 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 Un análogo con... La reciente misión... India... A la luna... El coste de la misión India a la luna... Es mucho, mucho, mucho menor... Que... El... El presupuesto que tienen muchos equipos de fútbol... Ir a la luna... Ir a la luna... Por menos de lo que cuesta un par de jugadores de fútbol... Y la India acaba de mostrar que se puede hacer... O sea... Es cuestión de encontrar el dinero... Para ir a Marte... No para volver... Para ir a Marte... Es cuestión de encontrar el dinero... Y porque los locos ya están... Y no es... Y no necesitas tanto dinero... Yo creo que... No tanto los locos... Porque igual China... Que no es una democracia... Poder decidir que políticamente... Tiene que ponerlo... No, pero China... Yo creo... Y en ese sentido China es mucho más... Piensa un poco más las cosas... Porque... China no es de los que te hacen así... Esos son los americanos... ¿Vale? Los americanos son los que dicen... Ah, que estoy yo... Los chinos no son así... Entonces... Si ellos van a China... Se tienen que asegurar... De que aquello va a funcionar... No te van a hacer una locura así... Pueden hacer otras locuras... Pero no una así... Si alguien que hace algo así... O es un americano... Como bien lo describe Julio Verne... Y como bien lo describe... O... O es algún loco... Con mucho dinero... Una empresa... Una empresa... Sí... Pues los rusos no están... Ahora los rusos no están así... Los europeos... Los europeos viven muy bien por aquí cerca... Y los chinos... Y los chinos tienen muchas cosas que demostrar... Porque ellos todavía... Ellos lo han intentado... Y aún están un poco así... Tienen mucha... Muy buena capacidad... Pero no pueden... No pueden... No pueden ponerse en una posición... En la que se diga que su tecnología no es lo suficientemente buena... Actualmente... A lo mejor dentro de 10 años la estrategia cambia... Perdón... Sí... La pregunta de Ramón es que si tú crees que en 2000... Antes de 2050... Llegarán a... A... A Marte volviendo... Claro... A Marte enviando... Espero que me equivoque... Pero yo creo que no... Yo espero que me equivoque porque a mí me gustaría verlo... Yo soy... Yo soy como Ramón... A mí me encanta... De hecho a mí me encantaría ver cómo llegan a la luna... Si a mí me gustaría ser... Yo envidio a la gente que en el 69 estaba allí... Viendo llegar a la luna... Yo... Es algo... Es que... Es que... Es que... Es que después son un montón de jóvenes... Y ahora que tú... Una ventaja... Claro... No... De hecho... Junto con Ramón... Eh... Yo he de dar gracias... De haber nacido en el momento en que he nacido... Porque ahora existe un renacimiento de la tecnología y las misiones espaciales... El espacio en general... Hay un resurgimiento... Un renacimiento... De las misiones espaciales... Con todo esto de los... Nanosatélites... Y con el abaratamiento de los lanzamientos... Ha sido todo un... Un conjunto de razones por las que ahora es el momento... Y he tenido la suerte... De poder entrar a una empresa que hace justamente esto... Pero... ¿Cuánto va a durar? Y aunque hay mucha gente que dice... No, no... Es que tenemos que salir... O sea... Tenemos que aspirar... A salir... Y a explorar... Porque somos exploradores... Estoy completamente de acuerdo... Tenemos muchos problemas también en casa... Eh... Que a lo mejor deberíamos plantearnos resolver... ¿No? Pero... Pero sí... Quizás... Si no ocurre... De aquí al 50... Probablemente no ocurrirá hasta el 100... Porque esto también... Requiere bastante inercia... Y... Y ahora hay inercia... Entonces... Si se ponen los medios y tal... Ocurrirá en el 50... Si no ocurre en el 50... Probablemente hasta el 100... O más... Si no decían los más... Es decir... Que había que hacerlo ahora... Porque igual no hay inteligencia artificial... Si sigue... Eh... Igual esas inteligencias artificiales... Podrían destruir el planeta... Antes de que pudiéramos salir a... Sí... Y lo más dice muchas cosas... No... Eh... Eh... A ver... Entiendo lo que dice... ¿No? Pero... Personalmente... Y esto es una opinión personal... Que no tiene nada que ver... A mí el peligro de que... O sea... A mí me resulta más peligroso... Que dentro de 50 años... Eh... Las condiciones hayan cambiado tanto... Y nosotros no hayamos sido capaces de adaptarnos... Y que nuestros hijos vivan en el infierno... A mí me resulta eso mucho más factible... Que una inteligencia artificial... A día de hoy... Se haga más listo que nosotros... Porque nosotros... ¿Sabes? La inteligencia artificial... ¿Sabes cómo se apaga? Así... ¿Sí? Y si no quieres que funcione... Pues no la pongas... ¿Sí? O sea... Que a mí me resulta eso... Un riesgo mucho más pequeño... Que el riesgo de... Que nuestros hijos vivan en un infierno... Y... Y bueno... Que él diga lo que quiera... Para conseguir dinero que necesita para ir a Marte... O sea... Que él... Si necesita jugar a ese juego... Pues que lo use... Está bien... Que nos lleve a Marte... O sea... Está bien... Sí... No necesariamente un infierno caliente... Ni un infierno frío... Pues un infierno de... Granizo cada día... Que es mucho más probable... O... Aquí tenemos suerte que estamos en la playa... Bueno... A ver... Tenemos suerte... Si... Los polos... Se... Se derriten demasiado... Pues la gente que vive al lado de la playa... No va a ir tan bien... Yo por eso estoy en la... Os lo digo... Os lo digo en serio... Yo por eso... Tengo... Tengo la casa... Digamos... Al inicio de la montaña... Porque... Además de que no me gusta estar en primera línea de playa... Sino porque... Es que es un riesgo... Es un riesgo de verdad... Espero que os haya gustado... Gracias... No... No... No...